Recibimos la visita de Romina Campopiano, directora de Educación Secundaria de la Nación. En el día de ayer estuvimos trabajando junto a una parte del equipo de la Dirección de Educación Secundaria de la provincia en distintas temáticas, por ejemplo. Ahora vamos a lanzar el programa A Estudiar, con el que trabajaremos con las distintas supervisiones y zonales y con los equipos directivos. También tocamos el tema del PMI, los libros para aprender, que están llegando en este momento a las escuelas. Todas las escuelas van a recibir libros de primero y segundo año, lengua y matemática. Aparte, Romina quiso visitar una escuela y estamos en la SRN 4 en este momento y charlando un poco con el equipo directivo, con el supervisor, que nos han recibido muy bien en la escuela. recorriéndola un poquito y charlando un poco sobre el formato que tiene la Escuela Secundaria Rionegrina, que es distinta a todas las otras jurisdicciones, en las cuales tenemos la posibilidad de tener cargos docentes. Y, bueno, ella estaba como muy interesada, es una escuela muy mirada por el resto del país, donde están todavía buscando otros formatos para implementar. En ese sentido, la Escuela Secundaria Rionegrina les ha dado una posibilidad de trabajo por áreas, que es lo más fuerte que tenemos, el trabajo interdisciplinario, y está muy habilitado en tanto que los cargos docentes se van configurando en áreas de conocimiento. Eso permite la interdisciplinariedad, que en otras escuelas por ahí resulta un poco más difícil, dado que esos espacios no se encuentran fácilmente. Ayer a la tarde nos reunimos con Romina y con el equipo de la Dirección de Educación Secundaria y estuvimos tocando distintas temáticas. Y hoy visitan las escuelas y ya después ella vuelve a su jurisdicción. Ella conoce mucho toda la nación. Las distintas experiencias que hay en las provincias, que no son muchas, hay 7 o 8 provincias que están haciendo, implementando distintos formatos de estructura de la escuela, buscando superar lo que es la escuela tradicional. Así que hoy parte nuevamente a su lugar de trabajo.